Puedes, puedes, puedes ver el mar Puedes ver la luz, puedes más Tú puedes contar las estrellas Guardar la más bella Remontar las nubes para no verlas jamás Puedes, puedes, puedes divagar Puedes dar a luz o matar Si quieres vestirte de reina Gobernar la tierra Y elegir el hombre más hermoso para amar Y si quieres puedes tú donar la vida Al servicio puro de la humanidad Pero nunca lograrás Ni siquiera mi amistad Y eso yo sé Te tiene mal Cuando tengas todo el mundo ya en tus manos Y tu cuerpo salte de felicidad Yo te arruinaré el final Porque a mí no me tendrás Eso yo sé Te va a matar Puedes, puedes, puedes ver el mar Puedes ver la luz, puedes, puedes más Tú puedes, 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 puedes ver God guarda, la más bella Remontar las nubes para no verla jamás Y si quieres puedes tú donar la vida Al servicio puro de la humanidad Pero nunca lograrás Ni siquiera mi amistad Y eso yo sé Te tiene mal Cuando tengas todo el mundo ya en tus manos Y tu cuerpo salte de felicidad Yo te arruinaré el final Porque a mí no me tendrás Y eso yo sé Te va a matar Yo te arruinaré el final Yo te arruinaré el final Dime si estás cuidándome como era ayer Más, más pienso más en ti Aunque yo sé Que tu muerte ya está Y volverás Y volverás Volverás Yo sé que sí El tiempo lo dirá Dime vida Dime vida Dime que Dios Si piensa en mí En Él está Más, más pienso más en ti Porque yo sé Porque yo sé Que te reencarnarás Y volverás 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 Y entonces sí No te podrás marchar No te podrás No te podrás No te podrás Dime vida Dime vida Dime vida Si piensa en mí No te podrás No te podrás ¡Golador a la sensación! ¡YA! 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 Yo sé que sí Que te reencarnarás Y volverás ¡YA! 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 ¡Ah! Nena, si te vas Nena, queda poco tiempo Nena, si no estás Nena, nena, lo lamento Nena, si te vas Nena, queda poco tiempo Nena, si no estás Nena, nena, lo lamento Besos que gritan por la mañana No saben nada No saben nada Besos que gritan no ven la noche No ven la nada No ven la nada Nena, te haces más Nena, si pensas en ellos Nena, se va el tren Nena, te guarde un asiento Besos que gritan por la mañana No saben nada No saben nada Besos que gritan no ven la noche No ven la nada No ven la nada No ven la nada No ven la nada Por la noche Voló 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 Cayó, murió el amor, la fe en mil cosas, no sé si hoy creo en Dios. Usted, amor, se equivocó, creyó en el fuego y despreció el amor. Adiós, amor, de mí ya te morré, goodbye my love, goodbye. Voló, cayó, murió el amor, la fe en mil cosas, no sé si hoy creo en Dios. Usted, amor, se equivocó, creyó en el fuego y despreció el amor. Adiós, amor, de mí ya te morré, goodbye my love, goodbye. Adiós, amor, de mí ya te morré, goodbye. Adiós, amor, de mí ya te morré, goodbye my love, goodbye. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Ae, ae! ¡Ay, amorío! Dicen que en esas noches los peces hablan ¡Ae, ae! ¡La luna baila! Dicen que cuando al mar se le acerca el río Dicen que en esas noches haya morío ¡Ae, ae! ¡Ae, ae! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! Dicen que cuando al mar se le acerca el río Dicen que cuando al mar se le acerca el río, ae, ae, hay amorío. Dicen que en esas noches los peces hablan, ae, ae, la luna baila. Dicen que cuando al mar se le acerca el río, dicen que en esas noches hay amorío. Ae, 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 ae. Ae, 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 a De semana a semana amigo, va cayendo tu día amigo Si te vas a casar, cuida tu libertad De semana a semana amigo, va cambiando tu vida amigo Muchos hijos tendrás, cuida su libertad De semana a semana amigo, el tiempo te lo dirá Que se puede ser libre amigo, aunque te quieras casar Y todos sus besos, serán poca cosa Para repetirte, cuando te amas Kimba Que se puede ser libre amigo, va cambiando tu vida De semana a semana amigo, el tiempo te lo dirá Que se puede ser libre amigo, aunque te quieras casar Y todos sus besos, serán poca cosa Para repetirte, cuando te amas Kimba Que se puede ser libre amigo, va cambiando tu vida Que se puede ser libre amigo, va cambiando tu vida Que se puede ser libre amigo, va cambiando tu vida ¿Y cómo no? ¿Por qué? ¿Y cómo no? ¿Por qué? No se pueden comparar los negros de mi ciudad No se pueden comparar que el color viene de lejos Y eso no lo lleva el viento Upa, nega, haz el favor, prende la vela Upa, nega, haz el favor, prende la vela No se puede comparar los negros de mi ciudad Upa, nega, haz el favor, prende la vela Upa, nega, upa, upa, nega, haz el favor, prende la vela No se pueden comparar los negros de mi ciudad No se pueden comparar los negros de mi ciudad No se pueden comparar los negros de mi ciudad No se puede comparar los negros de mi ciudad Y eso no se puede comparar los negros de mi ciudad En los lugares por donde paso Siempre me encantan las y sapos Y de escucharlos nunca me escapo Hey yeah, hey yeah Canta coqueta la dulce rana Y de un rincón el sapo la llama Y la ranita que al sapo ama Le canta así Na na, na 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 Cantaba la rana Na na, na 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 Cantaba la rana En los lugares por donde paso Siempre me encantan las y sapos Y de escucharlos nunca me escapo Hey yeah, hey yeah Canta coqueta la dulce rana Y de un rincón el sapo la llama Oof ¡Gracias! 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 Ayer te vi Ayer te vi Ayer te vi Ayer te vi Con el rostro cansado De tanto llorar Ayer te vi Ayer te vi Ayer te vi Ayer te vi Con los ojos abiertos Sin poder mirar No te vas a morir Porque a vos te dé la gana Y venía a candombear A las tres de la mañana Y después Me contás si seguís Alimentando penas O si pudo O si pudo Por fin el candombe Tus penas matar Ayer te vi Ayer te vi Ayer te vi Con el rostro cansado Con el rostro cansado De tanto llorar No te vi No te vas a morir Porque ayer te vi Porque a vos te dé la gana Y venía Y venía a candombear A las tres de la mañana Y después Me contás Me contás Si seguís alimentando penas O si pudo Por fin el candombe Tus penas matar Ayer te vi Parcos de muchas banderas Alegan mis días Allá en la radar Allá en la radar De mi ciudad Gente que espera su gente Llenos de alegría Y otros Y otros que lloran Porque se van Después el pito del barco Sonando desgarra mil vidas Y muchos padres y madres Preguntan sin poderse explicar Ni siquiera entender ¿Por qué se van? ¿A dónde van? ¡Volverán! Volverán ¡Ah! 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 De ver los barcos partir muero todos los días, allá en la rada de mi ciudad. Después el pito del barco sonando desgarra mil vidas, y muchos padres y madres preguntan sin poderse explicar ni siquiera entender por qué se van, a dónde van, volverán. ¡Ahhh! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.